Yau, 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 puede ser Esto tu nunca fue lo soporte, o lo hermano, como infallones Rack sin corte, sin corte, eh, porque esta es toda la estructura Tener un corte en el cráneo, directo a la medicatura Ya, viste como fama que termina, demuestra que la batalla fácilmente aquí la domina Tú dices ser jalcore, tú crees que eres jalcore Solo por jalar le volás a Mosaico y a la cafeína Yau, 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 yau Es que escribiendo y rapeando yo soy un maldito También me ayudaron, conmigo, también hito Pero, tú no ves que yo te parto en el free Y lo que sabes, John Delgado, te lo enseñé yo a ti Yo así, ahorita, hay mucho testigo, igualito Soy para tuyo, igual yo te doy abrigo Viste como en esta mierda, fascinista, yo lo digo Te apoyaron, porque le dio lástima contigo Es que de verdad, no le dio lástima, sino que me bajo Te apoyaron, mi serio trabajo No es que yo te jalcoreo cuando rapeo No como tú, que hace el rap para carajitas de liceo Viste como en esta mierda Tú no ves cuando yo le canto el manito en esto Tú no entiendes, no seas falsante Tú no eres cogele Tú no hay tiempo, te la pasas diciendo que viene de Sardines Tengo de Sardines Y tú no ves que te voy a ganar el comer en inglés Tú no ves que tengo la actitud Y a pesar que no ser de aquí, lo presento cogele más que tú Tú no ves que te voy a ganar el regalo Yo han vivido esto, ahorita tienen que recalcarlo No se te olvide, estupido Que anteriormente yo era bueno, siempre he sido bueno Pero tú sos algo malo Soy malo hermano, porque mi mente es un asesino resturiano Y como soy malo desde hace rato Yo le acepto, te mato, te paren Se van a ver un asesinato Ya, esa rima no tuvo muy nada igualito En esta mierda le entró pa' muy relajado Pa' que tú sepas que tú ahorita ten problemas Es el único arco que a las nueve ya está cortado No se trata de eso, es que es la realidad Estar en la calle por ahí como lo hace la sociedad Lo que pasa es que en esto yo tengo la virtud Que gracias a eso soy un chavo más educado que tú No seas loco, ahorita lo hizo Tú eres una bruja, por eso tú siempre haces chistos Yo lo piso, con mi piso eres como chichorizo No lo es feo, lo que pasa es que no te dan permiso Ya, ya, ya Obviamente hermano, vacila ahorita, me toca contra el droid Aquí algo demuestro que rápidamente en esto si voy Yo te voy a matar, voy a llegar a tu burro Y después que te mate diré que lacra soy La realidad, la lacra, una porquería de la sociedad Es que yo ando te matando, me consuelo A mi contigo la estoy eliminando Eliminando, borando, es fácil rimar Viste como esta cosa, ustedes tienen que igualar Igualito con la cosa que tengo, soy yo ahorita Yo te voy a matar Escojo que si una mentralla está claro Porque ahorita tú no te puedes lanzar Oh, 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 oh No la maldita mentralla Pero para rimar de panas que tengo gallas Es que yo te lo diría Lanza la mentralla, falla Pero yo parte tu mentralla, puta de artillería Madre, eso no, ritmo Igualito con esta cosa, ahorita no lo entendés Viste como es, ahorita te digo que no A que mate, así como tu gorra, viajadré No, a que mate, porque esto yo vino y la rimé Yo te soy sincero, te digo, quiero con el lapicero Las redes están en mi coco, porque soy el dueño del tablero El tablero, me troponé el prince Pa' que tú sepas que en esta cosa me encuentro muy feliz Hermanito, ahorita yo se mato bebiendo anís No digan que te aprendiste de eso, tú aprendiste fuera a mí No, aprendí de ti Ey, no, tú eres un malo Si tú te trepas, siempre gapo por mi palo Ey, esto suena concreto, humo aquí en tu valle Garazo, lo voy a dejar seco Seco, mi teco, pues yo lo tengo cogido Igualito está claro, hermano, tú no eres hermano mío Te tengo en esta mierda, pa' que yo lo he cogido Me creen que soy hardcore, solo por conocer al lío Ey, 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 ey Es que tú estás diciendo que soy hardcore, hardcore Que me lanzaré arriba y me van a montar un asalto Ey, puede ser que te pique y te mate y también que soy hardcore No somos remandos porque nos vengo de Júpiter Gracias